Hemos tenido algunos premios y seguimos haciendo exactamente lo mismo, producir información para denunciar con nombre y apellido a los multiplicadores del dolor, como decimos nosotros, y al mismo tiempo mostrar las distintas postales de esperanza que van saliendo en los distintos pueblos. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace, insisto, más de 25 años, así que un privilegio. Multiplicadores del dolor, qué término fuerte, ¿no? Sí, porque generalmente la investigación periodística no es mostrar las consecuencias de los que producen el mal, sino que la investigación periodística tiene que descubrir. Investigar viene de ahí, viene del latín, significa descubrir. Y lo que hay que descubrir es porque está oculto, y lo que está oculto generalmente es la identidad de los tipos que realmente te producen el dolor, los tipos que fundieron el Banco Integrado Departamental, la iglesia corrupta de Citelli en Casilda, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero a partir, insisto, del Banco Integrado Departamental, lo que significa esta cuestión de las semillas transgénicas y al mismo tiempo decir que el glifosato mata, pero lo condenamos como delito, pero al mismo tiempo la Presidenta de la Nación y el Ministro de Agricultura de la Nación firman con Monsanto la nueva semilla RR2. Así que estas cuestiones hay que decirlas con nombre y apellido. No solamente mostrar las consecuencias de eso, sino mostrar quiénes son los que originan el dolor. Eso es lo que generalmente está oculto. El periodismo masivo generalmente oculta al que da la cachetada, como decía Dijepolín. Dijepolín decía que en el centro del escenario de la vida siempre está el que recibe el cachetazo. Sin embargo, el verdadero protagonista es el que da el cachetazo. Ese, el que da el cachetazo, está siempre oculto entre bambalinas. Nosotros tenemos que correr la bambalina, por eso hacemos periodismo de investigación. Contanos un poco para que la gente también se pueda interiorizar en tu laburo y en tu obra. Te han echado de varios lugares por denunciar. Sí, de casi todos los medios de comunicación que la gente debe conocer de Rosario me han echado por posiciones políticas y gremiales. LT8, LT3, LT2, Radio Nacional, los diarios en donde hemos trabajado, el Rosario 12, el Ciudadano que vos mencionabas recién, algunas colaboraciones esporádicas en la capital. Pero eso tiene que ver con denunciar generalmente a los amigos de los empresarios que son los dueños de los medios de comunicación y que no hacen bien las cosas. Y entonces uno se termina yendo. Pero la verdad que tengo el privilegio de poder seguir viviendo de lo que me apasiona. Hay que laburar mucho, como haces vos. Laburar 10 veces más de lo que laburan otros porque el sueldo no existe. Hace 12 años que no conozco un recibo de sueldo en blanco. Entonces hay que salir a vender libros que uno propio escribe. Salir a vender la publicidad. Salir a dar charlas por distintos lugares donde te reconocen eso como laburo. La verdad que es un privilegio, no me puedo quejar. Pero hay que laburar mucho. Hay que laburar. Y siempre, digamos, es muy finito el límite entre ser independiente y no. Ser independiente es casi una utopía, ¿no? Es como que no existe el periodismo independiente como tal, digamos. No, no, no. La independencia es... Pero ¿cuáles son los valores que a tu criterio debe perseguir un periodista? Alguien que trabaja con información, alguien que genere información, que brinda, bueno, al público noticias y demás. Lo que dijiste al principio, vos dijiste una palabra que para mí es imprescindible. Vos hablaste de rigurosidad. Lo dijiste al principio. Y eso me parece que es fundamental. Hay que ser muy riguroso con la información porque si no cualquiera dice cualquiera en estos tiempos en donde las redes sociales son muy importantes, pero allí se dice cualquier cosa desde cualquier lugar sin ningún tipo de fundamento. Así que la rigurosidad es fundamental, la precisión es fundamental, el saber que uno tiene que hablar pero detrás de la palabra tiene que haber algún fundamento y ese fundamento viene por un testimonio o por un papel, si no, insisto, caemos en cualquiera. Así que la rigurosidad es fundamental. Y la independencia, en todo caso, sí se puede ser independiente de los poderes de turno, del poder político, del poder económico, se puede ser independiente. Lo que no quiere decir que uno no adhiera después políticamente a lo que quiera, socialmente a lo que quiera, pero independiente de los poderes de turno, seguro, porque el periodista es aquel que dice algo que a otro le molesta, si no es propaganda. Si el periodista no dice algo que molesta, termina siendo propagandista de algo. El periodismo tiene que molestar. Para hablar bien están los propagandistas. Nosotros tenemos que molestar. Si nosotros no molestamos somos otra cosa. No nos planteemos como periodistas porque estamos ya en otro territorio. El periodista dice aquello que alguien quiere ocultar, que alguien quiere que no se diga. Eso es hacer periodismo. Es una buena definición en un momento donde todo el mundo se pregunta si existe el periodismo militante. Pero digo, hay que saber diferenciarlo. Pero espera que me meta acá porque es importantísimo eso que acaba de decir. Ser periodista militante supone trabajar por la verdad, por construir las respuestas a las cinco preguntas que hacen una noticia. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, dónde y el por qué. Si hay alguna de las cinco que no están, te están mintiendo. Si el militante periodístico hace eso, está muy bien. Ahora, si al periodista militante le pagan 50 mil pesos por mes como pasa con la muchachada de 678, no me hablen de periodismo y no me hablen de militante. Porque no son ninguna de las dos cosas. Exacto. Son propagandistas, oficialistas muy bien pagos que tienen poco que ver con la militancia y tienen poco que ver con el periodismo. Y esto me parece que es fundamental señalarlo. Sí, tal cual, tal cual. Coincido en un 100%. Yo soy de decir mucho relativo a este tema que, bueno, a lo mejor se lo debería, deberían al menos tener la delicadeza de llamarlo de otra forma, qué sé yo, comunicación institucional si se quiere, pero no meter la palabra periodismo que quienes laburan. Y yo en esto no quiero ser bien claro porque, bueno, la gente es como que sabe que yo no soy a lo mejor un periodista de raza. Yo me he dedicado, sí, a trabajar con información y a manejar ciertos criterios al momento de decir, bueno, esto es noticia y esto no. Pero es como que me queda muy grande el chaleco de periodista, no me lo quiero poner. Digo, pero deberían tener la delicadeza de no llamar periodismo algo que es meramente propagandístico y de difusión, digamos. Un lugar donde no se permiten ideas ajenas a las que son oficialistas, no se permite el disenso y es continuamente una herramienta de difusión, tal cual lo es una publicidad, por ejemplo, en Fútbol para Todos. Una propaganda. Yo lo que digo que es muy importante el rol que cumplen los medios de comunicación oficialistas y especialmente 678 a la hora de desnudar cómo se construye una realidad desde los multimedios, como Clarín fundamentalmente en eso, me parece que cumple una buena labor y han enseñado a leer lo que hay detrás de los titulares de los medios. Eso está muy bien, pero eso tiene que ver con la pedagogía de la educación desde un lugar político. Nosotros siempre decimos, hoy, ni Clarín ni 678, porque la realidad, queda claro, está lleno de grises y de matices. Lo sabemos en el barrio, lo sabemos en la escuela, lo sabemos en la vida cotidiana. Nosotros decimos que hoy la gente tiene muchísimos elementos, pero también tiene que empezar a buscar sus lugares para informarse, porque si no, termina siendo un receptor absolutamente pasivo. Si compra un discurso, compra el otro. No, ya somos grandes, ya sabemos que de esto podemos tomar determinadas cosas y sabemos de dónde viene. Y me parece que cada uno tiene que ir construyendo su manera de analizar y de pensar la realidad. ¿Qué me está ocultando este y qué me está ocultando este? Y de paso, yo, que vivo acá en Chañerla de Ado, ¿qué necesito saber para vivir mejor? ¿Quién me da esa información para responder a la necesidad de lo que preciso para vivir mejor? Y allí comienza otra manera de ver la realidad, que está muy lejos de estas dos supuestas imágenes o estas dos campanas en donde supuestamente se resume todo, lo cual es una gran mentira, porque hay informaciones que no aparecen en ninguno de los dos lados. ¿Qué pensás de la ley de medios? Yo tengo una opinión sumamente formada de la ley de medios. No, no, yo estoy convencido que la ley de medios es interesante cuando limita a los oligopolios. Es imposible pensar un país en donde en Jujuy te levantés con la temperatura de Balvanera. Sí, claro, claro. Eso no tiene ningún sentido. Todo el tiempo aquí consumimos contenidos que... No tienen que ver con la realidad. No, claro, no tiene que ver con nuestra realidad. Ahora, el problema grande es lo que nosotros dijimos. Nosotros presentamos un anteproyecto y un proyecto crítico del proyecto oficialista. Nosotros desde el 83 que venimos militando por una ley de medios de la democracia. Desde el 83, desde el principio de la democracia. Sí, tal cual. Y veníamos denunciando a los oligopolios. Con lo cual, tenemos una historia que muchos no tienen. Pero más allá de eso, lo que nosotros decimos y lo seguimos planteando, ¿dónde estaba la garantía en el proyecto y en el anteproyecto de la ley de medios audiovisuales para que los medios que van a surgir tengan forma de bancarse económicamente? Porque la ley de medios lo que supone es que van a salir muchos medios. Ahora, si no sos amigo del juez, si no sos amigo del poder político de turno, ¿de dónde saca la guita para mantener los medios? Y eso no estaba en los medios, en la ley. Con lo cual, automáticamente, ¿eso qué termina siendo? Que tenés que resignar tu posición ideológica para que el poder de turno te dé la plata necesaria para alimentar tu medio. Y esa es una trampa perversa, especialmente para los pibes que estudian comunicación, que estudian periodismo, que estudian cine, porque le prometieron un gran pluralismo ideológico, una gran masividad de muchos medios de comunicación. ¿Y cómo hacías para mantenerte? Si eso no está en la ley. Con lo cual, es un problema serio. Sí, y además, el tema de la ley, para mí, tiene una trampa, una especie de trampa, que es que dice, entre otras cosas, que el 33% de los medios deben pertenecer a empresas privadas, el Ministerio del Estado, y el 33% a ONG. Pero estamos viendo que, casualmente, las ONG son todas partes de amigos, pertenecen a amigos del poder... Hijos y entrenados, como diría José Hernández. Amigos del poder político de turno. Bueno, entonces, estamos viendo de que, de un monopolio comercial, que lo había, obviamente, yo hice mi tesis de comunicación social, basando esta cuestión, digamos, que el receptor no tenía posibilidad de elegir, porque consumía una radio, otra radio, otra radio, un canal, otro canal, que era todo parte del mismo grupo empresarial, ¿no? O sea, terminaba consumiendo siempre lo mismo. De todos modos, estamos pasando, creo yo, algo que era un monopolio comercial a un monopolio comercial y político. Sí, sí, eso, en los hechos, es probable que sea así. Igualmente, vos fijate que la ley es interesante en ese sentido que vos decías, esa división y esa aparición de las organizaciones sociales, esto que tiene que ver con el tercer sector, era muy importante, pero como vos decís, pasa eso hoy, porque, como decimos nosotros, el anteproyecto no decía cuál era la fuente de financiamiento, con lo cual se financia solamente aquello que es amigo. aquello que termina siendo un pensamiento crítico, no se financia. Andá a conseguir una publicidad de Telan, que supuestamente es la agencia del Estado, no del gobierno. Debería ser del Estado, con lo cual debería bancar... Es una diferencia que hay que marcar, ¿no? No, que el Estado no es el gobierno de turno, el Estado es... No, no, es como que la escuela dice, yo soy del Estado, pero educo solamente a los que piensan como yo. Claro, algo parecido. Claro. Algo parecido. Bueno, Carlos, son las 5 menos 20, tenés que ir a la escuela de enseñanza media, hay para hablar de un montón de temas, pero tampoco la vamos a hacer tan larga, porque, bueno, también la gente te está esperando allí para esa charla en la que vas a hablar del valor de la palabra. Sí. Qué interesante, ¿no? En estos tiempos poder darle valor a la palabra donde está tan devaluada. Sí, sí, además porque necesitamos las palabras. Acaba de salir una información muy interesante, que es el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, en donde tenemos que el cuar de los chicos no tienen un libro. Y en donde más de 2 millones de chicos, entre los 8 y 12 años, en los últimos 4 años, no escucharon el relato de un cuento de parte de una persona mayor. Lo que supone que los pibes jamás escucharon la posibilidad de que una historia que empieza mal puede terminar bien. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo con ese tipo de ausencia de palabras? Una sociedad en donde los chicos terminan creciendo con la idea de que nunca se puede modificar la realidad. Así que es fundamental volver a hacer circular la palabra y las escuelas, los medios, son fundamentales para eso. Carlos, la última para cerrar. ¿Cómo hacés, y yo soy crítico de esto, te voy a hacer, voy a honrar mi punto de vista y voy a ser crítico. ¿Cómo hacés separar el accionar político? Porque Carlos Delfrade fue candidato a diputado, iba a decir del PRO, no, del PRO no. No, 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 por favor, de Proyecto Sur, así, el partido de Pino Solanas. ¿Cómo hacés separar la militancia política del periodismo? Cosa que yo, desde mi punto de vista, no debería existir. Yo nunca milité en política por una cuestión de que prefería ser comunicador. Digamos, ¿cómo hacés separar esas dos partes? No la separo. No la separás. Soy el mismo siempre. Y además creo que vos hacés política, claramente, todos los días lo hacés. Lo que pasa es que llega un momento en que si hay alguien, como me pasó a mí, que es un referente en tu vida, como ha sido Pino Solanas para mí, y un día te llama por teléfono y te dice, estoy armando algo, quiero que vos seas candidato a diputado nacional, fue la primera vez que no dije que no. Así que lo único que hago es ser periodista, escritor, doy charlas y todo eso, y a la vez, a veces, me cargo la tremenda mochila de recorrer esta enorme provincia que es Santa Fe siendo candidato. Pero digo exactamente lo mismo que siendo periodista, por eso no lo separo. Y además tenemos una larga historia en la Argentina de periodistas políticos. Belgrano, Moreno, Hernández, Sarmiento, Walsh, Bonasso, Gabriela Cerruti. Tenés un montón de ejemplos. No es un pecado, entonces, me quedo tranquilo. Yo creo que no, porque además es como cuando hablas de periodistas deportivos, uno de entrada dice lo que piensa, dice lo que siente, y además dice, yo pienso así, así, de esta manera, y además apuesto a esto, y pongo la cara por lo que vengo poniendo la cara desde hace tiempo. A mí me da la sensación que no. Igualmente, respeto absolutamente esa posición que intenta separar las cosas. Aunque, pensándolo en voz alta, yo creo que vos haces política todos los días. Sí, todos, todos hacemos política. Todos tenemos una formación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por venir. No, un gustazo. Muchas gracias y felicitaciones por esto. Que debe hacerse con mucho esfuerzo. Felicitaciones. Sí, vamos a cumplir, Radeón va a cumplir 10 años, y bueno, le contamos a la gente todos los días, estamos escribiendo un libro donde le vamos a contar a la gente para que sepa los entretelones de lo que es, bueno, hacer radio en un pueblo. No todo es micrófono y cámara. No, no, para nada. Gracias, eh. Gracias a vos.